Me encontré a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé Pero al verla a los ojos no me pude mover Me quedé con las ganas de seguirle los pies Y se me fue, como se me va la tarde, como si fuera un tren Poco a poco mis ojos la dejaron de ver Y no sé si algún día me la encuentre otra vez, otra vez Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas, que por tonto callé Ayer, otra vez Ojalá que se cruzara, por mi vida otra vez Pa' matar esta tristeza, que dejó esa mujer De la que me enamoré Ayer Se me fue Como se va la tarde, como si fuera un tren Poco a poco mis ojos la dejaron de ver Y no sé si algún día me la encuentre otra vez, otra vez Aunque sea solo un tren Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas, que por tonto callé Ayer, otra vez Ojalá que se cruzara, que por tonto callé Ojalá que se cruzara, por mi vida otra vez Pa' matar esta tristeza, que dejó esa mujer De la que me enamoré Ojalá que se cruzara, que por tonto callé Ayer, otra vez Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas, que por tonto callé Ayer, otra vez Ojalá que se cruzara, que por tonto callé Ojalá que se cruzara, por mi vida otra vez Pa' matar esta tristeza, que dejó esa mujer De la que me enamoré Ayer De la que me enamoré Oh, 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 oh